Hola amigas y amigos, yo soy Genesis Becerra y en esta ocasión veremos los sistemas de referencia lineal o linear como me gusta decirles, para hacerlo compatible con su término en inglés que es Linear Reference o Referencing System que viene muy de la mano con los temas de movilidad y análisis de redes ¿Qué pasa con los sistemas de referencia lineal o linear? Que en los análisis de redes tradicionales sobre alguna red vial tenemos intersecciones cada que hay una intersección la línea se segmenta y tenemos ahí un dato pero en los sistemas de referencia lineal o lineal tenemos líneas continuas con muchos kilómetros o metros donde no hay intersecciones entonces ¿Qué necesitamos para ubicar algo a través de esa línea? Pues una medición, calibrarla para que nos diga a qué altura, qué kilometraje o a qué metraje estamos dentro de esta línea para esto vamos a hacer uso de nuestro QGIS en este caso tenemos QGIS 3.14 Pie y vamos a hacer uso de dos plugins este video está inspirado en uno que vi por ahí en YouTube que estaba en portugués me parece por ahí les dejo el link en la descripción y es algo realmente muy sencillo tiene varias partes, este plugin consta de varias cosas nosotros vamos a hacer un ejercicio muy muy simple, muy sencillito para entender fácilmente de qué va esto y adentrarnos poco a poco a los sistemas de referencia lineal entonces para esto vamos a necesitar primero un mapa base voy a poner aquí el de OpenStreetMap el estándar y me voy a ir aquí cerca de mi pueblo ¿Y qué voy a hacer? voy a digitalizar sobre esto como mapa base estamos en el sistema de referencia 3857 Pseudomercator entonces me sirve para el ejercicio que quiero realizar voy a crear una línea nueva una capa de tipo línea nueva y le voy a poner más sin línea sin tildes para que no tengamos problemas después con los acentos y ese tipo de cosas una línea sencilla y yo voy a trabajar sobre 3857 Pseudomercator para mantener las unidades en metros ojo todos sabemos que las geometrías pueden incluir una dimensión Z o coordenadas Z también tenemos valores M o coordenadas M que en este caso no lo necesitamos incluir porque el plugin lo va a hacer por nosotros sin embargo tengan en cuenta los que tengan un poquito más de experiencia en QGIS van a poder darse cuenta que este tipo de soluciones se pueden hacer con las herramientas propias de QGIS sin embargo por ejemplo los plugins son unos accesos directos a alguna que otra funcionalidad entonces de momento vamos a dejarlo así no lo necesitamos no necesitamos añadir tampoco de momento ningún atributo y vamos a darle clic en ok tengo mi línea nueva y yo voy a digitalizar así muy muy someramente una línea con vértices los que sean que de vueltas o que tenga alguna vuelta donde sea y aquí tengo mi línea es una línea normalita es importante saber que para que los sistemas de referencia lineal funcionen o lineal la línea tiene que estar geométricamente correcta y quiere decir esto no tiene que tener errores de topología no tiene que tener líneas que no se conecten líneas colgadas pseudonodos etcétera etcétera una línea geométricamente correcta como en este caso yo la digitalicé manualmente y pues obtuve esto también algo muy importante a tomar en cuenta la línea tiene que tener orientación ¿por qué? porque la línea es dependiendo de donde esté orientada en este caso la digitalicé de poniente a oriente pues va a ser la dirección de mi línea tiene que tener una orientación para allá va el camino ok entonces como generé la línea de cero pues está geométricamente correcta me sirvió para hacer el ejercicio vamos a hacer una utilizar un par de plugins primero vamos a utilizar y aquí también se van a poder dar cuenta que se puede hacer con herramientas de QGIS vamos a instalar locate points along lines que es este que tengo aquí en mi barra de herramientas lo instalamos y también necesitamos el complemento estrella de este video que es el LRS ¿no? Linear Reference System lo instalamos y bueno a diferencia del otro plugin se instala como un panel es decir sabemos que en QGIS tenemos barras de herramienta que son los botones que tenemos por aquí y tenemos también paneles ¿no? que son como las ventanas que aparecen flotando o doqueadas acopladas aquí dentro de QGIS entonces aquí tengo mi primer plugin que instalar y voy a activar de una vez el LRS panel que es el plugin que acabo de instalar por acá lo tengo ¿sale? vamos a hacer a usar lo siguiente primero vamos a correr el primer plugin locate points along lines y ¿qué va a hacer? localizar puntos a través de la línea yo necesito para poder calibrar mi línea también es una palabra mágica la calibración de la línea que me va a dar un punto al inicio y un punto al fin de mi línea recorriéndola con su medición ¿ok? ahorita vamos a entender el porqué de de esta medición selecciono mi línea mi capa destino o el nombre de la capa producto se va a llamar le voy a poner puntos porque eso es lo que va a generar no quiero que le haga un offset a la generación de los puntos no quiero que tenga intervalos cero offset cero intervalos que mantenga los atributos esto es importante la línea tiene un campo fit que genera el geopackage un identificador único va a ser nuestro identificador único que va a servir para identificar cada línea en mi sistema de referencia lineal en este caso como nada más es una pues tendremos solamente una y que además añada al final un punto de esta manera si yo corro la herramienta voy a tener instantáneamente un punto al inicio y un punto al final de mi línea ¿ok? voy a apagar el mapa base para que no nos haga tanto ruido por aquí y que me arroja la capa de puntos primero el fit al que corresponde es decir la línea identificadora al que corresponde este identificador puede ser cualquier otra palabra puede ser incluso un campo de texto con el identificador de la carretera del camino etcétera sin embargo aquí pues yo le dejé el fit el identificador único del geopackage entonces tenemos nuestro primer punto distancia es importante el campo distancia 0 y nuestro segundo punto está la distancia 20.316.66 ¿no? es decir ya recorrió ya sabe cuánto mide este punto a partir de la línea y cuánto mide este final que es importante muy importante ese dato ¿ok? tenemos perdón 20.3 kilómetros podemos más o menos saber cuánto mide la línea calculando el campo yo voy a etiquetarlo para hacerlo aquí de una manera más sencilla déjenme calculo el length geometry ¿sale? si se dan cuenta es la misma longitud o el mismo largo de mi punto calibrado ¿ok? entonces ¿qué sigue? ahora sí vamos a darle uso a nuestro plugin LRS tenemos aquí una serie de pestañas tenemos localización eventos medidas calibración y la ayuda es uno de los hay que decirlo pocos plugins que vienen también documentados ¿no? eso tiene varios links aquí de referencia si se fijan la ayuda aquí empieza a decir cómo funciona cómo calibrar cómo configurar etc sin embargo debo reconocer que al principio me costó un poco de trabajo entenderle pero ya más o menos tenemos controlada esta parte en este caso para este video únicamente nos vamos a centrar en la pestaña de calibración porque a partir de la calibración y bueno la calibración y las medidas vamos a poder tener nuestra línea como un sistema de referencia este lineal ¿no? así pues entonces tenemos ya nuestra línea geométricamente correcta nuestros puntos derivados del punto de inicio y el punto final de la línea con el atributo identificador único de la línea y con la medición del punto 1 al inicio de la línea y la medición al final de la línea entonces nos pide aquí la pestaña de calibración nuestra capa de líneas pues va a ser la de líneas nuestro identificador de ruta nuestro campo de ruta en este caso yo lo puedo denominar como campo con valores únicos ¿no? el feed del geopackage y mi capa de puntos ¿no? me pide una capa de puntos ¿para qué? para que el plugin sepa donde inicia y donde termina la línea es un concepto un poco extraño pero así funciona ¿no? ¿cuál es el ID de nuestra ruta? el feed es importante ¿cómo se llama mi campo de medición? mi campo de medición va a ser el de la tabla de atributos de distancia ¿ok? entonces aquí va a ser distancia queremos nuestras medidas en kilómetros en metros etcétera vamos a dejarlo por defecto en kilómetros perdón en metros ¿no? estamos midiendo en metros nuestras distancias están en metros y pues así sin más damos clic en ok y damos clic en crear nos crea una nueva línea aquí la pueden ver ¿y qué tiene de peculiar esta línea? es una línea que es la misma línea que tenemos geométricamente sin embargo tiene un valor M ¿no? ahí tenemos line string M podemos ver por acá la información de la línea line line string M ¿qué quiere decir esto? que tiene ya el valor M las mediciones las medidas dentro de la geometría es una línea calibrada y por tanto ya podemos medir sobre ella con cualquier herramienta luego en algún video posterior mostraremos cómo se puede hacer sin embargo aquí pues va a ser con el plugin LRS ¿no? importante para que no pierda el valor M ya saben que cuando uno va configurando capas sacándolas transformándolas etc empiezan a perder ciertas cualidades como la Z en este caso también al momento de exportar puede que pierda el valor M entonces pues simplemente lo que yo hago para que la conserve es doy clic en el icono de la memoria y lo guardo como tal yo le voy a poner aquí LRS guardo guardo y obtengo bueno como se guarda en memoria obtengo la misma línea y conserva el valor M no necesito mi línea original déjenme aquí le doy una simbología rápida ¿no? vamos a conservar la la medición de hace un momento geometry ¿sale? así muy muy esencial ¿no? seguimos estando donde mismo ¿ok? y tengo mi capa de puntos ¿sale? ok entonces que tampoco ya necesito entonces ya tengo mi línea para comenzar a hacer mediciones sobre ella ¿qué pasa? o ¿cuál es un caso de uso del plugin LRS y de los sistemas de referencia lineal en general? ubicar sucesos eventos poner sobre una una vialidad un camino una red una una línea alguna señal ética algún accidente cualquier fenómeno variable que ustedes vayan a estudiar o analizar se puede usar con el sistema de referencia lineal ahorita van a ver porque yo ya voy a inventar puntos que es lo que vamos a encontrar sobre a través de la línea voy a encontrar puntos voy a crearme puntos aleatorios sobre la línea ¿cuántos puntos? vamos a poner unos 10 ¿vale? voy a dar clic en correr y ahí está me creé aleatoriamente una serie de puntos que van a ser mis se podría decir mis sucesos o mis o mis eventos ¿no? yo quiero saber recordemos que mi línea inicia desde acá desde la izquierda desde el poniente y va hacia el oriente ¿a qué altura de la línea? o de mi camino o de mi habilidad o de lo que sea está este punto este punto este punto en este caso tenemos puntos sobre la línea exactamente sobre la línea porque la herramienta random points along line nos la arrojó pero pueden estar con un área de influencia en los lados ¿no? tenemos una opción para hacerle un buffer virtual y encuentre datos e información en los lados sin embargo entre más buffer le demos pues puede que de algún error sobre todo cuando nuestra línea pues tenga quiebres ¿no? doble aún a la derecha a la izquierda o sean curvas entonces lo mejor es que estén sobre la línea o que no estén muy alejados ¿no? con algunos metros prudentes de distancia puede ser un derecho de vía un área de influencia no lo sé ¿no? que siempre son de algunas par de decenas de metros ya tengo aquí mis eventos supongamos que son vamos a poner ahí accidentes ¿no? y queremos localizar el accidente ¿en qué kilometraje o a qué altura metraje sobre la línea ocurrió como ya mencioné antes este accidente este este y todos los demás ¿sale? entonces tenemos aquí en el plugin LRS la pestaña Meshures ¿no? o mediciones me pide mi línea con las mediciones es decir mi línea calibrada que es la que acabo de crear es la LRS mi campo con el identificador de la ruta en este caso yo sigo utilizando mi feed ¿no? pueden ser varias líneas para varios feed para varias rutas y ¿qué campo voy a localizar sobre la línea ¿no? pues la de accidentes que me acabo de crear 10 puntos aleatorios sobre la línea esta es la parte que les decía de la distancia del buffer o era de influencia virtual en caso de que los puntos caigan hasta los lados de la línea ¿no? ahí lo que hace es una medición perpendicular a la línea para poder sacar a qué altura o quilometraje o metraje está el evento ¿cómo se va a llamar mi capa resultado? el RS Meshure y necesito importante aquí vamos a poner este atención necesito estos dos campos en mi capa de accidentes ¿ok? mi ruta pues es el ID ¿no? entonces voy a crear aquí un campo tiene que llamarse igual yo siempre mantengo el mismo nombre para saber que estoy trabajando sobre el plugin un número entero de 10 está bien no pasa nada vamos rápido y aquí se va a ver Meshure y aquí sí como me va a dar metros con decimales pues aquí sí que vamos a tener que meter un número decimal ¿no? tiene que llamarse igual root y Meshure le clic en ok guardo y guardo ¿por qué? porque si no no va a ser no va a depositar los atributos de la medición sobre nuestra capa de puntos entonces estando así vamos a hacer clic en ok y vamos a obtener una capa nueva de puntos ¿sale? con el plus que es bueno tenemos en qué ruta está ¿no? en qué fit o en qué identificador de mi ruta yo nada más tengo una la 1 y el campo mágico aquí pues es el campo de Meshure ¿no? en este caso este primer punto vamos a buscar cuál es ese primer punto está a 4092.12 metros de el inicio de mi línea vamos a comprobarlo vamos a buscar la medición a partir del inicio de la línea donde se encuentra este punto ok tomamos la regla vamos a ver creo que está midiendo en cartesianas ¿sale? van a activar aquí el snap para snapearme los nodos y tenemos aquí y tenemos aquí 4092.125 metros dio exactamente las mediciones es decir ese punto se encuentra a 4092.12 metros del inicio de nuestra línea vamos a comprobar este segundo punto digo no vamos a comprobar todo 5.374 vamos a medir entonces empezamos estamos aquí estamos aquí estamos aquí estamos aquí 5.374.605 como pueden ver las mediciones de QGIS tanto con la regla como las mediciones con el plugin pues son exactamente no hay redondeos no hay aproximaciones sino que es exactamente y así para cada uno de nuestros puntos o nuestros accidentes en este caso no voy a quitar la capa de accidentes y voy a guardar el RS Mishur que se va a llamar a fin de cuentas accidentes sin embargo pues se va a querer con el nombre de memoria y esto va a ser para darle un poquito de simbología incluso podemos meter este icono y aquí puedo yo etiquetar pues el campo de Mishur para saber en qué están déjenme desactivo la medición de la línea las etiquetas y aquí activo la línea sale entonces como pueden ver pues tenemos las mediciones ok tiene muchos decimales a lo mejor es complicado contar este 16.110.13 metros pero les tengo un pequeño obsequio aquí en mi GitLab un expresión para convertir esas ese tipo de textos o de etiquetas en una lectura más fácil ¿no? lo que encontramos en los cadenamientos o lo que encontramos en los cadenamientos o en los kilometrajes ¿no? que es como me gusta decirle entonces yo me voy aquí a mis etiquetas copio y pego esta pequeña expresión ¿no? que va referido al campo de Mishur o de mediciones y ya tengo una expresión en kilometrajes ¿no? déjenme cambio aquí la la fuente y pues aquí tenemos ¿no? que ocurrió este evento accidente o ahí hay algo sobre mi línea está en el kilómetro 4 más 92 ¿vale? el último está en el kilómetro 18 más 766 metros lineales ¿no? sobre la línea entonces de esta manera se pueden tener ese tipo de mediciones para eso es una de las funciones de los de los de los sistemas de referencia lineal o lineal y pues nada en unos videos futuros sí que podemos pues ver lo que hacen las demás patañas ¿no? la de eventos cómo localizar puntos metidos manualmente sobre la línea cómo extraer mediciones de la línea es decir partes de la línea o con la forma de la línea a partir de unas mediciones preamantidadas etcétera ¿no? entonces pues le dejo por aquí las expresiones en la caja de comentarios perdón en la descripción les dejo el video donde nos inspiramos para sacar esta forma de visualizar información y pues recuerden suscribirse denle like al video vean los demás videos y pues nos estamos viendo adiós nos vemos Gracias por ver el video.